Hola, hoy día vamos a hablar de un plato muy típico de Honduras, se llama la baleada. Este es un plato muy típico de la gastronomía hondureña. Se trata de una tortilla hecha de harina de trigo, que se dobla y se rellena con frijol y otros ingredientes al gusto, como queso rallado, jamón o crema agria. Es muy típico a la hora del desayuno, aunque las costumbres europeas coinciden más para usar y tomar este plato como una cena al estilo de crepe o taco. Gracias.